Tu caminar tan gitano y ese don aire galano Son el ole por tu gracia que decimos cuando pasas Tus ojos resplandecientes de caricias y de mimos Nos prometen relucientes el paraíso perdido Naciste en Venezuela pero tu gitanería La heredaste de una moda de sangre fuerte y rabia Ole por tu gracia dice todo el que te ve pasar Que Dios te bendiga Miriam y te dé felicidad Tu caminar tan gitano y ese don aire galano Son el ole por tu gracia que decimos cuando pasas Tus ojos resplandecientes de caricias y de mimos Nos prometen relucientes el paraíso perdido Naciste en Venezuela pero tu gitanería La heredaste de una mora de sangre fuerte y rabia Ole por tu gracia dice todo el que te ve pasar Que Dios te bendiga Miriam y te dé felicidad Que Dios te bendiga Miriam y te dé felicidad ¡Suscríbete al canal!